¿Estás pensando en remodelar o construir pero no tienes mucho presupuesto? Pues aquí te traemos una súper recomendación para que puedas ahorrar dinero y al mismo tiempo ahorrarte la pintura de por vida. Para esto tu mejor aliado es aplanado de Uniblock. Este es un mortero en polvo 100% blanco y es ideal para recubrir y aplanar ya sea fachadas, desplomes de hasta 4 centímetros en tus bardas, muros y techos. Con este aplanado te estarías ahorrando la pintura, ya que es 100% blanco y deja un efecto impermeable, súper resistente a el agua y a la humedad. Con este puedes repellar, aplanar y sellar con un solo paso. Por ende además de ahorrarte en pintura también te estás ahorrando en acabados, además de que estarías ahorrando también en mano de obra y en tiempo hasta un 50%. Así que ya lo sabes, con aplanado de Uniblock obtienes un acabado 100% blanco, repelente a la humedad, además de que te estás ahorrando la pintura y estás ahorrando en dinero tanto en mano de obra y en tiempo. Síguenos para más tips y proyectos de arquitectura y construcción.